de la Comisión Segunda del Senado, Alexandra Piraquive, recibió de manos del general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, la medalla de servicios distinguidos, máxima distinción y reconocimiento a los civiles que han prestado invaluables servicios a la patria. Senador Baena participa en Cumbre Mundial de Legisladores Ambientales. El senador Carlos Baena participó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Río Más 20, desarrollada en Brasil durante el mes de junio. Junto al congresista se dieron cita 35 presidentes de congresos, 300 legisladores del mundo y la intervención de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Senador Virgüez respaldó fallo que beneficia a policías. El Consejo de Estado decidió proteger derechos laborales de más de 100 mil policías del nivel ejecutivo ante un decreto del gobierno que les aumentaba la edad para recibir asignación de retiro. El fallo fue respaldado por el senador Manuel Virgüez, quien explicó que muchos policías ya han cumplido 20 años de servicio y pueden pedir su retiro voluntario. El parlamentario afirmó que el Estado deberá responder demandas que se avecinan. Sanciones para conductores que se nieguen a prueba de alcoholemia. A sanción presidencial pasó la iniciativa que multa con 45 salarios diarios legales vigentes y la suspensión de la licencia de conducción a quienes no se practiquen la prueba de alcoholemia. La representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Estela Díaz, explicó que la medida incluye suspensión de la licencia entre seis meses y diez años, además de multas, por 850 mil pesos.